Hola, giretores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es día 23 de abril de 2019, día de San Jordi, y estoy aquí en plena Plaza Cataluña, en el Triangle, al lado del FNAC y del Café Zurich, y estoy aquí con un pedazo de artista, productor musical, Soma. ¿Qué tal, Soma? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí. Un saludo a todos. Bueno, pues Soma, la verdad es que no me conocía personalmente. Él es muy amigo de mi socio, de Johannes, pero todavía no nos conocíamos. Y bueno, qué mejor día hoy, Soma, que conocernos. Es un día súper chulo. Y además, un día en el que estás presentando ahí, firmando tu libro, que bueno, tiene un nombre bastante sugerente. El libro se llama Que te jodan. Pues había que ponerle un nombre que reflejara muy bien lo que sentía, y hay veces que las palabras adecuadas son que te jodan, hijo de puta, ¿no? O sea, no son... a veces usar los insultos, palabras muy duras, no es gratuito. A veces son las palabras perfectas para definir algo, ¿no? Y en este caso era muy obvio que se tenía que llamar Que te jodan. Es un libro escrito desde el dolor. Sobre todo de una ruptura amorosa. Pero al final hay tres mujeres metidas en el libro. O sea, que al final ha sido una ruptura amorosa encadenada con otra segunda ruptura amorosa, casi encadenada con una tercera. O sea, que no podía tener otro nombre que reflejara ese dolor al final. No, la verdad es que es un libro además súper cortito, y esto para hacer lectura rabia, lectura ágil, nos viene genial. Y además es... bueno, yo te considero prácticamente un poeta, ¿no? Son como pequeñas poesías, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto. Al final el objetivo para mí era hacer precisamente eso. Es un poemario de lo que se llama prosa poética, pero me da igual si se llama prosa poética o lo que sea. Al final es poesía en una de sus expresiones. Y el objetivo, como te digo, era hacer un poemario. Y mi forma de escribir es muy ágil. No solo la lectura ha de ser ágil, para mí la escritura también ha de ser ágil, ¿no? Podríamos tener aquí escritura ágil. Totalmente. Porque yo soy de los que piensa, al final, que no me queda otra que intentar expresar en el mínimo espacio posible el mayor sentimiento, en este caso, sobre todo dolor, posible. Entonces, si puedo expresarlo... O sea, como que soy un tío muy eficiente en la vida. Si puedo expresar X en dos palabras, mejor que en siete. Y si la audiencia, el lector o lectora, puede leer y conectar con ese sentimiento en dos palabras, mejor que en siete, ¿no? Entonces, desde luego, es un libro muy ágil. Desde luego. Desde luego. Y me alegro que así lo sea, porque al final nuestra comunidad es una comunidad de ágil lectores, a los que les gusta leer ágil. Todo tipo de libros en general, pero si además la propia escritura ya ayuda, ya es ágil y en este caso son pequeñas poesías, ¿no? Como nos comentabas, pues es genial. Oye, Soma, me estabas comentando hace un momento que has convertido ahora en una especie de nómada digital. Cuéntanos, cuéntame un poquito a la audiencia sobre esto. En una especie, no, totalmente. Hace un mes y medio que dejé mi casa, la casa en la que yo estaba los últimos años de mi vida, que siempre he vivido de alquiler yo, desde los 21 años, porque me da la libertad de hacer estas locuras. Entonces, hace un mes y medio abandoné la casa, vendí todas mis pertenencias, excepto mi coche, porque tengo un buen carro y ese no lo vendo, y tengo mi vida entera en dos maletas. Literalmente, literalmente. O sea, mi vida entera está en dos maletas. Y pues ahora mismo estoy sin residencia fija. Y al final eso es un nómada, alguien que no tiene una residencia fija. Yo tengo un negocio digital y también de ahí conocí a Johannes ya hace años y nuestra amistad ha ido creciendo ahí. Y bueno, eso me permite básicamente vivir donde me dé la gana en estos momentos. He estado un mes y medio en Madrid, tirando de Airbnb y hoteles y tal. Esta semana estoy en Barcelona con Sant Jordi y con un par de cosas más del negocio digital. Y el lunes que viene no sé dónde voy a dormir, pero me encanta porque no sé si voy a dormir en Barcelona, en Madrid o fuera de España. Lo decidiré en estos días, ¿no? En ese punto estoy ahora. Qué bueno, Soma. Yo creo que esto, bueno, supongo que hay de todo en la vida, ¿no? Hay gente como tú, hay gente como yo, que tengo dos criaturas y esto sería imposible para mí. Pero desde luego te debe dar una libertad brutal, ¿no? El vivir así ahora mismo. Yo he estado muchos años muy obsesionado con el concepto de libertad. De hecho, tanto que durante unos años incluso pienso que me hizo daño estar tan obsesionado con la libertad, ¿no? Porque empiezas a veces a jugar en tu contra. Pero bueno, he llegado a un punto, pienso, de equilibrio muy bonito para mí y esta libertad en la que estoy ahora, aunque no es absoluta en el sentido de que yo tengo un negocio, quiero que siga creciendo, quiero seguir cultivando mis relaciones, quiero seguir creando arte. Entonces, no es una libertad como absurda de no soy libre completamente, nadie es libre completamente, no soy libre todavía en mi interior, sigo creciendo, pero creo que he llegado a un punto de libertad muy bonito. Y estoy muy contento en estos momentos de las decisiones que estoy tomando. Genial. Genial Soma, pues la verdad es que me parece algo súper interesante, el tipo de vida que llevas ahora y el libro que has escrito. Así que me gustaría, bueno, me gustaría si nos lo puedes dedicar a la comunidad de Agilectores, no solo a mí, sino a toda nuestra comunidad, que al final es por la que nosotros cada día vivimos, nos preocupamos, generamos contenido y nos gusta aportar ese valor, ese valor añadido, ese granito de arena, a que la gente siga leyendo, nunca deje de leer, porque creo que leer es poder, leer es igualdad, leer es libertad, en este caso hablamos de libertad. Estoy completamente de acuerdo. Yo he sido un gran lector, yo de pequeño mis tíos tenían una papelería, papelería-librería, antes de que llegara a los macrocentros comerciales, cuando yo era un chaval. Entonces yo leía en las escaleras de su librería, yo ahí me pasaba las tardes leyendo. Entonces, bueno, para mí es muy lógico conectar con lo que estás diciendo, ¿no? Me parece la leche que estéis creando este tipo de contenido, en un día como hoy con el jaleo que hay, sé que es un esfuerzo brutal que hacéis para vuestra comunidad, o sea que chapo por eso, tío. Y os animo a todos, algo me dice que a vosotros no os tengo que animar mucho, porque ya os gusta leer, pero aún así lo voy a hacer, y es animaros a leer lo que sea. Hay muchos tipos de escritura, muchos, muchísimos. Y pienso que hay comida para todo el mundo, ¿no? A ti te gusta el sushi australiano con flora, ya qué sé, ¿no? Hay algo para ti, seguro, ¿no? Entonces ese encuentra el qué. Y además lo bueno de leer, pienso que es que también te lleva a escribir, de forma natural, si lees mucho es lógico que acabes escribiendo, para ti mismo. Entonces, bueno, pues os animo a que sigáis leyendo, y a vosotros os animo a que sigáis con el trabajo espectacular que estáis haciendo. Genial, Soma, pues muchísimas gracias por esta entrevista, y espero que podamos hacer una entrevista a lo mejor más larga, más pausada en nuestro sofá, de ahí, de Calle Brut. Y nada, pues un grandísimo placer, muchísimas gracias, ¿vale? Me gustó. Y nada, encantadísimo, encantadísimo, Soma. Y bueno, pues nada, Gireto, espero que os haya gustado esta entrevista con Soma, productor musical, autor, la verdad es que me ha caído súper bien, las cosas como sean. Y nada, recordad que tenemos una oferta especial este día de Sant Jordi 2019. Por aquí abajo en algún sitio vais a ver un enlace que os lleva esta oferta, con un precio más económico que nunca, con un pack de libros, de 10 e-books, de autores también reconocidos, que nos han querido regalar sus e-books para compartirlos con vosotros, con nuestros clientes de lectura de Agil. Y nada, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en los vídeos, en las redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, donde sea. Un fuerte abrazo, feliz día de Sant Jordi. Chao, chao, chicos. Chau, chao, chao. ¡Gracias!